Juro traumado, desquiciado, que en tu cara se ha cagado, he escuchado mi afado con desenfado Mi flow trillado, agribillado, a maricones que creen que han brillado Porque el culo al sistema lo han regalado, mi dado pesado, futuro, presente, pasado Me siguen vagabundos, trotamundos, nauseabundos, son uno o dos pero bien traumados Por la vida, por las drogas, de licor, el SIDA, tienen sus putos pies en el puto suelo Porque ven a realidad a través de mi puto suelo, pues solo mierdas vuelo, pero vuelo Porque son gente real que les caga tu rap de plástico, que ama mi rap drástico, muy tétrico, muy bélico Tu contenido es genérico, esotérico y te das de rico, tu rap es maricón y los que te escuchan maricones Vírgenes pajeros de sillón, sin cerebro y no me preguntes que cuánto cobro Que esta mierda, las mierdas que me escuchan les regalo Porque su dinero lo consiguen por el lado malo, con robos, con drogas, son lobos sin sogas El dinero que te pagan a ti es dinero de mami, de papi Mi gente se cogió primero a tu grupo y luego te la cogiste, digo así Y me vale ver el JPMC y tu propiedad intelectual La mierda que te escucha no posee intelecto mental A mi me escucha el hijo de tal y cual, el mismo que le rompe el hocico Y le asalta al puto que te compra tu puto disco La mierda que me escucha son drogadictos alcohólicos Que le gritan a su madre, que le pegan a su padre Y se caga en la política y en tu puta temática Es gente auténtica que con mi basura se identifica Y al puto mundo lo mortifican Tu puta gente son mamones que no fornican Y si fornican son con mamones de su propio sexo su culo pican La mierda que me escucha son mierdas de barrio Que mi mierda les agarrio y tu mierda les enchucha Escribo para los borrachos, para los drogados de pantalones anchos Para gente con actitud, callejero sin virtud Que se drogan a plenitud y cuando venda dicen salud Yo mandando a la verga al mundo entero Tengo un público sincero que odia tu rap opero Yo escucha mi música basura y busca un puto cenicero La gente que me escucha no me busca para contrataciones Yo nunca me he creído el artista Yo sigo con mi gente sin importar las condiciones Yo soy uno más de la mierda que me escucha Un cabrón de barrio, un cabrón revolucionario Yeah, Hosh Hosh